La última serie que acabo de terminar de escenar hace poquito es Hierro, es una serie que está grabada y todo transcurre en la isla del Hierro, como buen canal y tengo que tirar para casa y la verdad que es bastante entretenida, va sobre unos asesinatos y en estos tiempos en los que necesitamos tener la cabeza aislada seguramente de muchas cosas, no va a venir muy bien. Y el libro, bueno, me acaba de llegar un libro que os lo enseño, sobre cocina, sobre una cocina saludable y una cocina rápida y la verdad que os lo recomiendo. Bueno, al final en estos tiempos también necesitamos comer bien porque si no salíamos rodando y la verdad que viene muy bien, todo muy sencillo, comida buenísima, así que os lo recomiendo. Las horas que pasamos entrenando con el equipo y bueno, con los entrenamientos que tenemos nosotros individualizados, la verdad que nos viene muy bien porque, bueno, pasamos mucho tiempo del día que es lo más importante, rápido y trabajando y bueno, además de eso, me he metido en unas clases online de inglés, la verdad que era un tema que siempre me había apetecido, pero bueno, hay veces que por pereza un poco pues me lo había dejado de lado y ahora como tengo todo el tiempo del mundo pues he empezado por ahí. Pues esta era una de las cosas que siempre decía y nunca he terminado de hacerla y bueno, ahora pues por desgracia, por la situación que estábamos viviendo pues me he puesto manos a la obra y por fin he empezado a realizarla. Pues disfrutar de mi familia, la verdad que, bueno, se echa mucho de menos. Si ya de por sí, bueno, la situación es difícil, aún mucho más es pasarla lejos de casa y solo, o sea que no hay momento desde el día en el que no piense en mi familia y las ganas que tengo de volver a estar junto con ellos y lo primero que voy a hacer es, bueno, pues abrazarlos y disfrutar del tiempo que tengamos pues escuchándonos aunque sea una simple charla o tomándonos un café, la verdad que es algo que he hecho mucho falta y que ya te digo, se está haciendo muy duro por eso, porque bueno, lejos de casa no es fácil, pero bueno, estoy seguro de que cuando todo vuelva a la normalidad, que espero que sea pronto, lo agradeceremos mucho más y lo valoraremos mucho más de lo que lo hacíamos antes, seguro. Pues tener igual un día de comer un poco lo que te apetece, ¿no? Al final cuando estás jugando y durante la temporada tienes aunque sea un día a la semana, en el que seguramente, bueno, después del partido o en el día libre, te permites comer un poco más de lo que no comes habitualmente y bueno, ahora en este caso es imposible, porque bueno, aunque sí estamos trabajando muchísimo, es verdad que hacemos menos cosas, entonces no es recomendable comer mal y bueno, he hecho de menos pues esa comida igual de mi madre que llegaba por ahí por casa y comía un poco lo que me apetecía o pedirme una hamburguesa, las cosas que nos gustaría y nos gusta todo. Pues la cocina me gusta bastante la verdad, creo que bueno, que Dani, el toro, me mete bastante caña, pero bueno, en buen sentido de que suelo colgar mis comidas igual por Instagram y demás y la verdad que es algo que me entretiene y que creo que se me da bien. Ahora, pues bueno, desde que he llegado no los he invitado a casa, pero estoy seguro de que cuando pase todo esto los traeré a casa, la probarán y además de meterme caña seguro que me valorarán mucho las copias que hago. Son varios la verdad, con Eddy hablo mucho, con Dario Ojeda, con Benito, con Álvaro, al final con Manu, son unos cuantos con los que si nos pone una cosa es por otra, hablamos. Al final con Eddy, con Benito tenemos una relación amor-odio magnífica, en la que cada cosa que yo pongo me mete en caña, cada cosa que ponen ellos nos mete en caña, pero bueno, todo con cariño. De hecho, estoy seguro de que si alguien vea nuestras conversaciones, pesaría que estamos enfadados y es todo lo contrario, nos queremos un montón, pero realmente tenemos bastante caña por redes sociales. Bueno, intento informarme, al final creo que es bueno estar informado, pero también es verdad que trato mucho de no leer, bueno, noticias fake, ¿no? Un poco esto que la gente le da a retuitear o empieza a enviar, creo que al final, bueno, nos hace mal e intento que, bueno, que lo que lea y me llegue, sea un poco una noticia contrastada. Está claro que meter una mucha información al final, pues bueno, nos puede saturar un poco, pero bueno, sí es verdad que necesitamos también estar informados y tener, bueno, pues noticias reales sobre la situación. Sí, al final me siento hasta mal, incluso hay veces, ¿eh? Que intento de, bueno, decir, bueno, ponerme recto. Voy a dejar el móvil no sé cuánto tiempo. Al final es que por una información, por otra, para hablar es necesario y, bueno, en este momento yo creo que es algo que tenemos que hacer, que ojalá lo utilizáramos menos porque, pues, eso significaría que podríamos estar haciendo otras cosas, pero bueno, creo que es el momento de estar pegado casi que al móvil e intentar, pues bueno, igual distraernos un rato con una serie o una película, pero es un momento en el que el móvil, pues bueno, es vital y prácticamente 24 horas. Antes, la verdad que, que bueno, que más de lo habitual, evidentemente, yo prácticamente no hablaba nunca por por videollamada y ahora, pues, pues lo hago bastante. Creo que es algo buenísimo y es algo que nos viene bien, pues bueno, para parecer que estamos en contacto con con alguien. Sobre todo, bueno, empezamos por la mañana con la que hacemos grupal, todo el equipo, en la que, bueno, llevamos el entrenamiento y nos estamos viendo por ahí y la verdad que eso, bueno, hace que parece que estamos en el gimnasio del club y luego pues con mi familia, al final, pues para saber cómo estamos, para ponernos cara y saber que, que bueno, que seguimos bien y luego con los amigos. Al final, ya te digo, pasas mucho tiempo entretenido con eso, si no es por una cosa es por otra, porque al final te sacas una carcajada y te hace que pases un ratito ameno y la verdad que se agradece. Soy, bueno, de normal no me gustan, la verdad. Me han etiquetado en varios tiempo atrás este tema del coronavirus y la verdad que no me gustan hacerlo, pero bueno, como no queda otra y estamos aquí, pues bueno, vamos a seguir un poco con la cadena y sí que he hecho, he hecho el del papel, he hecho el de una foto de pequeño, el del gol y, bueno, unos cuantos, la verdad. Y quedarme, pues bueno, me quedaría con el del gol, al final es algo que es un gol bonito y algo que, bueno, que valora tu trabajo y que, bueno, ahí está. Sí que he visto, sí, soy un futbolero empedernido, la verdad. Y, bueno, ayer mismo vi la final del Mundial de España, la que le gana Holanda. He visto partidos de Madrid y el Barça, antiguos, claro. Y, bueno, al final, por entretenerte un poco, por seguir escuchando un poco el sonido de un estadio, de una retransmisión, los que somos futboleros llevamos en la sangre y eso, bueno, aunque sea un partido atrasado, sepa el resultado, sepa cómo ha quedado, es algo que también me entretiene. Muchísimo, muchísimo porque, bueno, al final es nuestro trabajo. Yo, en este caso, estoy en Albacete, lejos de casa, para practicar mi profesión y disfrutarla y no poder hacerlo, pues es como que me falta algo y mucho. La verdad que es algo que he hecho muchísimo de menos y, bueno, al final, el día a día. El día a día es lo que uno más valora y lo que la gente, bueno, se retira, suele decir, ¿no? Valorar el día a día, que es una cosa que os va a echar mucho de menos cuando lo tengáis. Y, bueno, creo que en este caso es lo que nos pasa. Echamos de menos, pues, llegar por la mañana al desayuno, desayunar, hablar, contar batallas en la ducha, en el fisio. La verdad que, bueno, son situaciones que vives en el día a día con mucha normalidad, pero que ahora echas muchísimo falta. Y a la afición, nada, decirles que, bueno, que tenemos muchísimas ganas de que todo vuelva a la normalidad. Estoy seguro de que pronto será así. Ganas de empezar a disfrutar de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, de saltar desde el Belmonte y de vosotros. Y nada, que, bueno, espero que pronto esto se solucione y acabemos la temporada de la mejor forma posible, ¿vale? Un saludo. Gracias.